Hace 65 años, un grupo de puertorriqueños partieron a Corea con el Regimiento 65 de Infantería, conocido como los Borinqueneers. El sargento primero Pascual Rosa Feliciano de Aguada fue uno de los primeros en ser trasladados a la Guerra de Corea. Luego de completar todo el adietramiento, ahí que surge el envío de las tropas a sustituir personal de 65 de Infantería que ya estaba en la línea en Corea. En ese grupo de soldados, yo hago en números 107, quiere decir que son de los primeros reclutas que escogieron aquí en Puerto Rico. Dice que mi siria nombre del ejército es 50-100-207. Aurora Feliciano, madre de Pascual, recibió una carta con fecha del 23 de diciembre de 1951, notificando el desempeño de Rosa Feliciano en la compañía E del tercer pelotón 65 de Infantería, por lo cual le fue otorgado el rango de sargento primero. Me enviaron a la compañía E del 65 de Infantería. Parece que yo demostré algún liderazgo y empezaron a asignarme un grupo de personas para que yo los dirigiera en las líneas. Nosotros hacíamos patrullas y teníamos que hacer muchas guardias también y muchas veces pues teníamos que ir al frente como sirviendo de scout. Si el enemigo atacaba a los scout, que eran como una carnada, pues entonces ya el gesto de la tropa sabía dónde se iba a dirigir. Tras años de cabildeo a favor de un reconocimiento al valor de la 65 de Infantería, el Congreso de Estados Unidos reconocerá su valentía al defender la democracia y les otorgará la medalla de oro, el más alto galardón que otorga el gobierno de Estados Unidos. De esta forma, se convertirán en los primeros hispanos en recibir en vida esta distinción. Hace reconocimiento muy merecido al personal de 65 de Infantería, que prácticamente estaba olvidado, pero que ahora, por una orden del presidente de Estados Unidos, se le ha otorgado la medalla de oro, la cual es, tenemos una invitación para asistir el día 13 de abril en Washington, D.C. Para mí es algo importante, porque nosotros tuvimos muchos sacrificios sirviéndole a la patria. Allá en Corea, era peleando y arraigando nuestras vidas. Para Noticias, Wole 12, Frankie González y Alexis Oren Guayala.